Enseñar cómo será, al estar, junto a ti puedo imaginarme Lo que allí veré, con tu rostro, frente a mí puedo imaginarme Rodeado de tu gloria, quiero sentir a mi ser, danzaré por ti mi visor Como el silencio llenaré, estaré aquí en tu gloria O me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya, quizás aún no puedo grabar Puedo imaginarme, solo imaginarme Puedo imaginarme, solo imaginarme Puedo imaginarme, solo imaginarme O me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya, quizás aún no puedo grabar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!